...con regularidad, continuamente estamos escuchando este término gobernabilidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que uno de los problemas más graves que se dan en los diferentes regímenes políticos contemporáneos, especialmente en países como los nuestros, llamados subdesarrollados o tercermundistas, es lo concerniente a la gobernabilidad. Sin duda, este término es relativamente nuevo, es relativamente moderno, y prácticamente se empezó a hablar, a usar este término en base a investigaciones y trabajo realizado en la Universidad de Harvard en el año de 1975. Y ahí es donde se empezó a hacer uso de este término gobernabilidad. De ahí la razón por la cual, ¿qué? ¿Se acuerdan lo que dice gobernabilidad? Es, no es más que la razonable capacidad de mando de conducción política y de disciplina democrática que puede llegar a alcanzar una sociedad. si gobernabilidad dice, razonable capacidad de mando de conducción política y de disciplina democrática que puede alcanzarse dentro de una sociedad. Eso es la gobernabilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Lo que hablamos es, estamos hablando de democracia. Estamos hablando de lo que es una disciplina democrática, lo que es la democratización. Y recordemos que una de las leyes de la democracia es la libertad. Sin embargo, que nos hemos dado cuenta que lamentablemente, cuando hay democracia, cuando se habla, cuando hay libertad y se habla de democracia, ¿qué es lo que vemos? Lamentablemente, un exceso desmedido de libertad y de participación de todos los actores políticos dentro de la democracia liberal, ¿cierto? Ya lo vimos. La libertad, una ley de la democracia. Pero si estamos hablando de exceso de libertad y de participación de los actores políticos dentro de las democracias liberales, ¿a qué no estamos hablando de libertad? Aquí estamos hablando de libertinario. O sea que, ¿a qué nos lleva ese exceso de libertad y de participación de los actores políticos? En lugar de llevarnos a la gobernabilidad, nos llevan a lo que es la ingobernabilidad. Puesto que estamos abusando de aquella libertad, de aquella libertad de participación, de aquellos que hacen política, aprovechando que se encuentra dentro de una democracia liberal. Ahora bien, para que se dé la gobernabilidad, el gobierno requiere condiciones favorables tanto a lo interno como a lo internacional. Si no se dan esas condiciones, o si son insuficientes, entonces ahí vamos a decir que hay un problema de gobernabilidad en un Estado. Veamos, por ejemplo, en una dictadura. En una dictadura no encontramos ese problema. ¿Por qué? Desde el momento que es una dictadura, es centralización de poder en un determinado número de personas. Por eso es dictadura, porque dicta las leyes a seguir. No, si les parece o no perece, si hay opiniones por parte del pueblo. Se dicta la ley, se dicta la forma de gobierno, entonces ahí no se da el exceso de libertad. O sea que dentro de una dictadura, ahí sí podemos hablar de una gobernabilidad. No hay libertades. Mientras que en una democracia hay libertades, que es lo que hace el ser humano, abusa de esa libertad, llegando a un libertinaje, y entonces automáticamente produce lo que es la ingobernabilidad. ¿Alguna pregunta? Sí, licenciada. Buenas tardes. Tres puntos. La gobernabilidad es la razonable capacidad de mando. ¿Verdad? La ingobernabilidad es el exceso de libertad, de la democracia. Ahí me perdí, perdón. Bueno, es el exceso de libertad de toda la sociedad, y no digamos de los actores políticos, que al amparo de que se está dentro de una democracia liberal, entonces abusamos de esas libertades. Entonces, en el abuso de esas libertades, ¿a dónde caemos? A la ingobernabilidad. En cambio, si hay una razonable capacidad de mando, de conducción política de las autoridades, y de una disciplina democrática, que se le puede inducir a una sociedad, entonces ahí hablamos de gobernabilidad. O sea, uno es un ordenamiento, y en el otro es el desorden total, si lo queremos ver desde esa forma. Un orden, correcto, un orden establecido nos lleva a la gobernabilidad. Un desorden total nos lleva a la ingobernabilidad. ¿Algo más? Bueno, indudablemente que dentro de la problemática que se da dentro de las sociedades actuales, ¿qué es lo que vemos? Que los actores políticos y sociales prácticamente son los que van dando y dando lugar al desarrollo de las sociedades. Y dentro de, lamentablemente, dentro de lo complejo de las sociedades modernas, se van creando problemas de gobernabilidad. ¿Cuáles son esos problemas de gobernabilidad? Primero, la pobreza. La pobreza, ya vimos, todos sabemos, que es consecuencia prácticamente de una disparidad total de lo económico. O sea, que en la pobreza va a ser un proceso de acumulación de ingresos en un determinado grupo. Se acumula mucho, muchos ingresos, y en el otro, no hay nada. Lamentablemente, la pobreza, vemos como cada día va en aumento. La pobreza prácticamente, no solo es la pobreza como tal, implica muchas cosas. No solo en el caso de lo material, también la privación de los más elementales bienes y servicios para llevar a cabo una vida digna. Vemos, por ejemplo, que se da el valor que el ser humano emite acerca de su propia situación. La convicción de que la pobreza, lamentablemente, se ha establecido que la pobreza conduce a la rebeldía. O sea que, el ser pobre, como soy pobre, entonces tengo derecho a hacer esto, abusar, a tomar tierras, etcétera. O sea, que lamentablemente, tras de uno, va a otro. Y en este momento, lamentablemente, eso se ha incrementado. porque vemos que a raíz de la pandemia, los sectores de pobreza van en aumento. Indudablemente, que siempre se ha dado. Pero en este momento más, entonces, a más pobreza, más rebeldía por parte de la población, nos está llevando más a dónde. Al desorden. O sea, a la ingobernabilidad. Ese es un factor. Otro factor viene a ser los medios de comunicación de masas. Vemos que dentro de ese medio de comunicación de masas, un elemento muy significativo es la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión sabemos que se expande de una forma desmedida. Y prácticamente, en el caso de los países como los nuestros, llamados Tercer Mundo o Subdesarrollados, ¿qué es lo que vemos a través de la televisión? Prácticamente, nos damos cuenta de otras formas de vida de otras naciones. Y entonces, ¿qué vemos? La diferencia que hay en lo que se ve y en lo que somos, lo que tenemos. Y eso, ver la diferencia de lo que se ve y lo que se tiene, entonces, empieza a tomar conciencia de esas disparidades, de esas injusticias, que lo único que hace es incrementar aún más la rebeldía en contra de quienes gobiernan. Y los gobernantes, que es lo que hacen, lejos de remediar, que es lo que hacen, no atiende a las peticiones, a las demandas, a las solicitudes de la sociedad. Entonces, al no atender y al ir incrementándose y los medios de comunicación nos lo señan todo, eso que manifiesta, rebeldía. Y la rebeldía, ¿qué es? Descontento. O sea, que prácticamente la televisión, claro que es buena, pero también en este momento, tomando en cuenta los medios de comunicación, recordemos que estamos en el siglo XXI, todas las notificaciones, todas las noticias que se dan, vemos que, por ejemplo, algo que se da en el otro lado del mundo en cosas de segundos ya se sabe a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las comunicaciones satelitales han venido prácticamente a ocasionar un bombardeo total de noticias, pero sabemos que será que se pasan las noticias buenas, lamentablemente siempre se pasan las noticias malas, aquellas noticias de impacto, en la cual vemos, nos damos cuenta de qué es lo que sucede a nivel mundial y entonces empezamos a hacer las diferencias y decimos ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué ellos tienen? ¿Por qué nosotros no tenemos? Por ejemplo, sabemos los celulares, inmediatamente sale la última en la X marca de teléfono, en donde sale en Estados Unidos, entonces ya estamos pendientes, ¿a qué horas llega? ¿Por qué ellos tienen y nosotros no? ¿Por qué llegó primero allá y aquí no? Si nosotros lo podemos comprar, entonces eso, claro, indudablemente que se puede adquirir un teléfono celular a un alto costo, se ve las disparidades que se dan dentro de la misma población, se ve, por ejemplo, esa consecuencia que da la rebeldía y lamentablemente muchas veces la pobreza ¿a qué se traduce? Al robo. O sea que lamentablemente todo eso es bueno porque todo es bueno pero también tiene su lado malo. Dependiendo del momento en el lugar donde estemos, entonces así lo vamos a ver de alguna u otra forma. Vamos a ver, César Chávez dice en algún momento se esperaba que durante la pandemia el sector que vive en precariedad empezara a sacar tiendas y comercios. Gracias a eso no se llegó a eso pero efectivamente ¿por qué? porque vimos que con la pandemia prácticamente la pobreza se incrementó hubo mayor número de pobres y esos saqueos que son acciones de rebeldía y esas acciones de rebeldía ¿a qué nos lleva? A otro factor de la ingobernabilidad la violencia la violencia prácticamente en este momento la vemos en todas sus formas la vemos por ejemplo violencia institucional violencia política violencia económica violencia racial prácticamente en todo vemos violencia y está tan a la orden del día en este mundo contemporáneo y si nos damos cuenta por ejemplo ahorita en este momento la violencia siempre ha habido violencia en Guatemala y es parte de lo que solicita el pueblo la seguridad lamentablemente cada vez tenemos mayor inseguridad pero ahorita producto de la pandemia prácticamente esa esa carencia que hay esa pobreza ¿a dónde nos lleva? a la violencia vemos que por ejemplo ahorita ya no se conforman con robar el celular sino que encima matan a la persona ¿qué es eso? la violencia es un que se va a dar en una forma desmedida más las autoridades ¿qué hacen? nada y donde no hacen nada entonces ¿qué hace el pueblo? tomar la ley por sus propias manos ¿y qué se dan? ahí están los linchamientos ahí está donde se le prende fuego a una persona se le mata patadas a lo que sea ¿qué es? es parte de la violencia ¿producto de qué? de la pobreza que está tan grande va creciendo cada día más y las autoridades ¿dónde está la respuesta? ¿cómo están tratando de solucionar esto? lamentablemente no hay una solución lejos de ir cada día con mayor seguridad tenemos mayor inseguridad y un agravante más la explosión demográfica ese crecimiento desmedido de las ciudades vemos que no hay un control demográfico por parte de las autoridades al contrario nuestra sociedad está creciendo de una forma tan desmedida las tasas de población cada vez van creciendo y al crecer las ciudades definitivamente ¿qué hay? las ciudades demandan los habitantes van creciendo en número entonces ¿qué es lo que demandan? servicios agua luz transporte y todas esas demandas que se dan y eso queda como consecuencia que los servicios públicos como les mencionaba cada día hay menos y van dando cada vez más creación a nuevas áreas de marginación social y en esas áreas de marginación social ¿qué vemos? pobreza violencia ¿pero dónde están las autoridades? o sea que lamentablemente no se tiene capacidad de mando para solucionar esto entonces si no se las autoridades no tienen esa capacidad de mando de conducción política y de disciplina democrática entonces nos estamos alejando cada vez más de la gobernabilidad y nos acercamos ¿a dónde? a la ingobernabilidad ¿alguna pregunta? conjuntamente con eso de la explosión demográfica automáticamente y va a conllevar y lo conlleva es la masificación de ciudades como les decía las ciudades van creciendo cada vez más y a más grande hay se da cambio en la calidad de vida porque a mayor cantidad menos calidad de vida ¿por qué? porque hay más demanda ya les decía de los servicios públicos digamos el transporte bueno ahorita pues está limitado pero vivíamos con anterioridad el transporte insuficiente para la demanda de la población y un agravante más los dueños del transporte queriendo aumentar el pasaje cuando los salarios no aumentan y después de aumentar hay mayor desocupación entonces ¿qué es lo que vemos aquí? que realmente están creciendo las ciudades enormemente no crecen en calidad sino que crecen en cantidad y la sociedad lo único perdón lo único que se está logrando es ese crecimiento ese aumento de la población como les decía en cantidad pero que esa cantidad prácticamente que conlleva y va amarrado a lo que es la violencia a lo que es la pobreza lamentablemente esos factores que dan y que generan una inestabilidad política y esa inestabilidad política indudablemente que son los factores por los que no se puede hablar de gobernabilidad sino que al contrario hablamos de ingobernabilidad porque la tarea del que gobierna que es poner un orden el que gobierna hacia los gobernantes los gobernados darle lo que necesita para que tenga una calidad de vida darle servicios públicos lamentablemente vemos también que ese desplazamiento que se da del área urbana del área rural perdón al área urbana y ese desplazamiento ¿a qué se debe? de repente llegan y dicen andate vámonos para la ciudad ya se gana mejor hay trabajo se vive mejor será cierto eso se desplazan hacia acá hay trabajo ¿será que llegando la gente encuentra trabajo? no mientras que ¿dónde viene? tenía su casita tenía sus animales su tierra para cultivar obtenía de ahí productos para su propia satisfacción y todavía un excelente para poder vender se viene aquí a la ciudad y aquí se viene a pasar penas pero eso ¿en qué contribuye? a ese crecimiento demográfico esa masificación de ciudades y que en un momento dado crece es tanto el descontento donde no hay respuesta que es lo que da lugar a rebeliones a revoluciones y en algunos casos lleva aún hasta golpes de estado dependiendo qué tan caldeados están los ánimos qué tal es el descontento de la población que de alguna forma lo va a manifestar ¿y cómo lo manifiesta? a través de una rebelión a través de una revolución y donde el gobierno no puede controlar entonces ¿qué hace? vienen a sucesar más y llevan a cabo un golpe de estado ¿para qué? a través de un golpe de estado ya pueden controlar a la población ¿alguna pregunta? ¿no? bueno otro de los flagelos que se da dentro de las sociedades es la corrupción la corrupción es otra amenaza grande contra la estabilidad política ¿y? ¿por qué? porque es la corrupción ilegítima los gobernantes vemos por ejemplo esa ya lo vivimos nosotros aquí en Guatemala el gobierno Toto Pérez fue tal tal el exceso de corrupción que el pueblo se cansó ¿por qué? porque la corrupción llevó a un malestar social toda la sociedad estaba inconforme toda la sociedad estaba molesta y que fue eso prácticamente uno de los síntomas principales de la ingobernabilidad y si no vemos en este momento la corrupción la tenemos a todo nivel la tenemos dentro de los gobernantes la tenemos en la iniciativa privada en todos los ámbitos de la vida de la sociedad encontramos la corrupción y vemos que cada día en lugar de ir en disminución ¿qué vemos? que va en aumento imaginemos va en aumento la corrupción va en aumento la violencia la pobreza las ciudades siguen creciendo entonces ¿qué es lo que vemos aquí? que definitivamente de gobernabilidad está muy lejana a que se dé una gobernabilidad y más nos acercamos cada día por no decir que estamos dentro de una ingobernabilidad lo contrario y un agravante más la crisis que se da entre los partidos políticos vemos por ejemplo esas situaciones descontentes entre los partidos ese querer tener cada uno querer tener cada uno más poder cierto la creación de los partidos políticos es parte de la democracia es parte del sistema democrático de una nación y por eso es que nacen los partidos políticos ya los vimos con anterioridad sin embargo lamentablemente los partidos políticos en lugar de ser auxiliares del gobierno aunque estén en la oposición tendrían que ayudar a llevar a cabo mejor forma de gobierno lamentablemente se da crisis a lo interno y automáticamente ellos salen a lo externo entonces ¿qué tenemos en este momento con los partidos políticos? ya no creemos ya no creemos en los partidos políticos ¿sí? o sea que ya no tienen credibilidad los partidos políticos sin embargo ¿qué vemos? que cada contienda electoral hay una cantidad de partidos pero partidos porque lo que se quiere es llegar al poder no porque sea un partido que están haciendo con una ideología un partido que tenga proyectos bien establecidos para sacar adelante a la población que le dé y programas donde le dé a la población todas esas demandas que viene haciendo desde hace mucho tiempo atrás y que lamentablemente nadie claro para llegar al poder ya lo vimos todo lo ofrece pero llegando al poder ya no ya no dan entonces eso queda como resultado ya no se creen los partidos entonces cada vez los partidos políticos van perdiendo prestigio y credibilidad porque ellos mismos están contribuyendo y dentro de ese desprestigio y que ya no creemos en ellos queda como resultado se llevan los procesos electorales y empieza zapatía ¿para qué voy a votar? ¿para qué llegar a votar? si al final quede quien llegue no va a ayudar a sacar adelante al pueblo de Guatemala no va a ayudar prácticamente a que se dé un cambio que es lo que se ha esperado en la población ya lo hemos visto ya lo que dijimos con anterioridad todos ofrecen trabajo y todos creemos que va a haber trabajo y se va a ir superando esa pobreza lamentablemente lejos de haber trabajo ¿qué vimos ahorita con la pandemia? mayor desocupación ahorita digamos ¿qué está ofreciendo el presidente? trabajo ¿será que va a cumplir? ofrecer es fácil cumplir muy difícil donde no cumple entonces de por sí ya no creemos en el gobernante precisamente por todas esas malas actuaciones por esa crisis política que se está dando y al perder credibilidad automáticamente ¿qué es lo que ve el pueblo? ya no creemos en él entonces pierde legitimidad claro constituido legalmente y legítimamente pero ante su actuación ante la negativa a las demandas del pueblo porque si nos damos cuenta la corrupción va a un aumento la violencia no digamos sin embargo nos ofrece inseguridad la pobreza en aumento nos ofrece el trabajo y no hay trabajo miramos ahorita el descontrol que hay con las vacunas de ahorita el pueblo no tiene vacunas pero ellos sí ya se hicieron de grandes cantidades a donde cae a la corrupción ya no creemos y para incrementar la situación que se da a nivel mundial este fenómeno mundial muy moderno que es la globalización y la globalización que es no es más que la internacionalización de la economía apertura de nuevos mercados internacionales vemos todas estas multinacionales que se benefician de donde son origen a costa de qué de países como los nuestros pero lamentablemente todavía creemos y no cabe duda de que esa esa nueva ordenación económica esas nuevas tendencias internacionales de globalización qué es lo que reina qué es lo que va a la cabeza qué es lo que gira todo el elemento valor dinero y estas multinacionales cada vez crecen más y más y más a costa de qué países como los nuestros pero cuando estamos en la etapa en la era de la globalización pues allá vamos a conseguir pero todo ello nos acerca más a la ingobernabilidad y un agravante más que es el que hemos ido viendo poco a poco el narcotráfico que el narcotráfico está metido en todo y que es el narcotráfico no es más que el comercio del tráfico ilegal de drogas tóxicas que van en grandes cantidades se manejan en grandes cantidades y acompañadas de lavado de dinero porque vemos que eso cada día se incrementa y cada día indudablemente el ser humano se anda agenciando de más entonces los factores que están contribuyendo a la ingobernabilidad van en aumento ¿al amparo de qué? de la democracia ah pero como estamos en democracia tenemos derecho a todo ahí está exceso abuso de libertades exceso de la libertad y quienes tienen el poder quienes tienen que ordenar no hace ¿por qué? porque no se benefician de todo eso al final ya obtuvieron el poder que era lo que buscaban ahora se mantiene y el poder lo que tiene que hacer es aguantar todos estos inconvenientes que cada día van en aumento ¿alguna pregunta? No licenciada solamente quería agregar en cuanto a lo que usted hablaba de ingobernabilidad por por lo de la globalización aquí entraría lo lo del fenómeno el gran reseteo que quieren hacer efectivamente si nos damos cuenta cada vez hay nuevas ideas digamos ideas nuevas acciones que quieren incrementar pero ¿para beneficio de quién? ¿será que es para beneficio de la población? de una sola de unos pocos ¿verdad? que son los que se hacen llamar los dueños del mundo ahorita porque tienen el dinero y si tienen el dinero tienen el poder ya vimos que el poder si se tiene poder no importa qué se haga sobre quién se pase sobre qué lo fundamental es llegar y tener ese gran poder lamentablemente ese gran poder a costa de qué países como los nuestros pero no sólo países como los nuestros ignorantes países con tantas necesidades sino que nuestros gobernantes con el deseo de tener de seguir teniendo más poder se doblegan hacia los intereses de esos poderosos y si nos damos cuenta lo que les decía hace un momento cada día el ser humano trata de idear más acciones para su beneficio no importa lo que representen una inestabilidad política inestabilidad económica inestabilidad social a costa de no importa sin embargo vemos que esos factores nos llevan a una mayor crisis dentro de la gobernabilidad y si hablamos de crisis de gobernabilidad estamos hablando entonces de ingobernabilidad en la actualidad prácticamente todas las democracias del mundo están inestables ¿por qué? porque tanto quieren el poder tanto se quiere hacer al amparo de la democracia donde todos al final decimos todos tenemos derecho a todos todos hagamos lo que querramos o sea que no estamos hablando de una libertad sino que de un libertinaje que nos está llevando a las sociedades democráticas a caer en esta ingobernabilidad y la ingobernabilidad en que es el deterioro de las sociedades y cuando hablamos del deterioro de las sociedades es el deterioro general de aquel pueblo ¿algo más? ¿algo más? ¿alguna pregunta? ¿commentario? ¿tienen nada? bueno si no tienen nada ya se dieron cuenta que llegué al final de los contenidos del programa llegué al final del último tema el que corresponde a gobernabilidad y si se dieron cuenta según se de acuerdo a lo que yo les dije desde el primer día de clase es nuestro diario vivir todo el curso es lo que estamos viviendo todos los días es lo que estamos padeciendo todos los días y que si lo vemos en este tema pobreza hablamos cada rato corrupción no digamos es un tema que está a la orden del día la violencia la estamos padeciendo ese es ahora solo de eso se escucha licenciada ¿perdón? ahora solo de eso se escucha pobreza o sea que estamos nosotros viviendo todo eso y a dónde estamos llegando al punto de que realmente aquí nuestros actores políticos ¿será que se preocupan por sacar adelante a Guatemala? no nuestros actores políticos al amparo y la democracia es que el pueblo tiene derecho es que que opine sí que opine pero no que abuse ¿por qué? lamentablemente nuestros gobernantes no tienen esa capacidad de mando y no del de ahorita el anterior y el anterior y resulta que entonces todos están en la misma situación entonces vamos ganando hacia la ingobernabilidad como le llamemos ingobernabilidad o bien le demos el nombre por ejemplo si no le queremos dar el nombre de ingobernabilidad crisis de la gobernabilidad pero que la crisis de la gobernabilidad es sinónimo de ingobernabilidad bueno pues como les decía yo estoy llegando al último tema del contenido programático para el día de mañana ya sabemos el examen va a ser capítulo 5 6 7 y 8 para el final lo que se va a evaluar son capítulos 9 10 y 11 de los cuales 9 partidos políticos ya lo vimos grupos de presión capítulo 10 también y capítulo 11 gobernabilidad que es el que estoy concluyendo el día de hoy así de que prácticamente su materia está completa solo queda presentarse a examen el día de mañana que esperemos que se dé de la mejor forma que no vayamos a tener ningún problema de ninguna naturaleza esperemos que se sea pero si les sugiero que de acuerdo a la calendarización el examen está para las 6 de la tarde estén ustedes listos a las 6 de la tarde para presentarse a examen y en cuanto vayan terminando entréguenlo en cuanto terminen mándenlo porque resulta que se espera y a última hora todos quieren mandar y ahí es donde la plataforma se cae así es de que como les digo yo prácticamente estoy llegando al último tema el curso está totalmente terminado ya les queda a ustedes de aquí en adelante pues la otra semana es una semana bastante especial tomando en cuenta de que hay en el caso de ustedes me tocaría dar clase martes y jueves y martes y jueves hay exámenes entonces ya con hoy yo terminé ya les queda únicamente prepararse para el final que la calendarización pues ya será oportunamente y la verán ustedes en la página de la facultad o les llegará por otros medios y de ahí dar por concluido este primer semestre espero que este curso les sea de haya sido desea en este momento y en el futuro les sea de utilidad ver cuál es nuestra situación política de Guatemala que esto nos ayude prepárense hagan un buen segundo parcial estudien para el final y que al final del mes de mayo ustedes digan valió la pena voy a descansar listo para el segundo semestre no sé tienen alguna pregunta sí licenciada perdón el examen de mañana cuesta 40 puntos ¿verdad? sí efectivamente mañana el de mañana es de 40 puntos ahí se pueden reponer y el final tiene 30 puntos el examen de mañana